Berta, ahora sí cuéntanos qué está pasando en esta asociación de empresas de la construcción, la ECO, una asociación que se fundó creo que ya hace por lo menos cuatro años, ¿no? No, en el 2005. En el 2005 el primer presidente fue Aristeo Reyes, después fue Sergio Burro, que los adictos a Javier García Ramírez les gusta decirle Sergio Burro, no sé por qué. Y ahora, bueno, pues ya está en disputa la dirigencia nuevamente, hay dos candidatas, que son la arquitecta Marta Moisen, muy cercana a nuestro amigo precisamente, a Aristeo. Berta, ¿cómo va esta asociación en la ECO? Hay dos candidatas, pero sé que de pronto muchas empresas que se dicen ser empresas de la construcción, como que están tratando de ingresar a la ECO y solicitar su registro, ¿no? Algo raro está ocurriendo ahí. Mira, para empezar, muchas gracias por la invitación, porque realmente era por este asunto de la ECO, ¿no? Gracias, Elena, gracias, Arturo. Fíjate que hemos tratado y hemos luchado mucho por que la Asociación de Empresas de la Construcción se posicione, porque tenga un lugar en la sociedad, porque tengamos verdad. Nosotros peleamos con la verdad, ¿sí? Nos hemos enfrentado a mucha gente, nos hemos enfrentado a muchas causas y al final hemos sobrevivido. Tenemos la frente muy en alto, porque ya sabes que nunca faltan los pagados que echan y dicen y tachan y no sé qué nos cuento. Esa es pura mentira. Pero obviamente hay intereses, hay intereses de otras personas, ¿no? Yo estoy en la planilla del arquitecta Marta Moisen. Marta es una mujer con mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento en la construcción. Nunca jamás fui yo, tuve la intención de ir como presidenta, porque yo estoy representando a un grupo de mujeres empresarias. Y aparte, hoy tengo mucho más compromisos porque ya tenemos a las empresarias de Acatzingo, a las de Huacán, a las de Huejotzingo. Entonces esto para mí es un grupo que ya se hizo muy fuerte. Yo no pude ir a la presidencia, jamás lo pensé. Y ya sabes, ahí sacaban que... Tú ya eres presidenta, ¿no? De la Asociación de Empresarias. Y ahora voy con Marta en su planilla. Así que nunca pensé jamás en la vida, pensé ir a la presidencia de la ECO. Entonces, estamos renovando. Creo que con este cambio que va a haber en el Estado, tenemos que cambiar todos. Todos. Ya estuvo bien de solamente jalar agua para nuestro molino. Ya estuvo bien de que sea para nuestros propios intereses. Ya estuvo bien de todos los grupos. Porque ya son grupos que son del pasado, que le apostaron a otras cosas que no quedaron. Hoy la ciudadanía, los empresarios, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que hacer alianzas verdaderas para sacar al Estado adelante, para sacar al país. Y solamente lo vamos a poder hacer cuando luchamos con convicciones. En el sector de la construcción ha habido... está muy rezagado en este Estado. Muy rezagado. Hemos estado muy golpeados. Entonces, es momento de posicionarnos, de hacer alianzas, de invertir, de muchas cosas. Obviamente, no ha habido inversión del sector. ¿Por qué? Pues porque no hay una seguridad jurídica. Claro. ¿Me explico? O sea, ese es uno de los grandes problemas. Porque cuando se ha invertido, cuando los empresarios nos hemos juntado y se ha invertido, nos ha pasado lo que no tienes una idea. Oye, ¿cómo ha sido la relación de la AECO con el tema de las obras públicas en el sexenio marinista? Entiendo que empezaron bien y después se dio una ruptura con Javier García Ramírez. Entonces, también estaban que hasta Aristeo formaba parte del grupo este de empresarios que estaban en su equipo de básquetbol de Los Ángeles de Puebla y ya después renunció. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio la ruptura entre la AECO y el gobierno marinista a través de Javier García Ramírez? ¿Por qué? Porque como asociación no estuvimos de acuerdo con muchas cosas que se estaban dando. ¿Como qué? Bueno, pues, no se nos hace que la transparencia no era la adecuada para la asignación de obras públicas. Ahí está lo del centro expositor. Bueno, yo lo declaré hace alrededor de tres años, ¿no? Desde que se iba a licitar, desde ahí viene una molestia, ¿no? Porque yo digo que esto, bueno, pues esto no es transparente, que eso no podía ser como se estaban dando las cosas. Más con las obras de ese tamaño. Hay muchas obras inconclusas, muchísimas. Ha habido un desperdicio en los recursos del Estado. Entonces, cuando tú tienes que hacer esos señalamientos, porque eres parte de la sociedad, los partidos políticos sí nos usan a nosotros como se les pega su gana y deciden por nosotros y hacen lo que quieren de la sociedad. Y nosotros, ¿por qué no tenemos el derecho a hacerlo? ¿Ya basta? ¿Basta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos grupos, porque somos empresarios, porque somos parte de la sociedad. Entonces, tenemos derecho a levantar la voz y hacer señalamientos. Y siempre con la verdad y con pruebas en la mano. Entonces, obviamente, pues a la gente no le gusta que se le hagan señalamientos. Y vino una molestia. Sin embargo, mira, los que somos empresarios, Arturo, y eso es bien importante, se ven. Los que somos realmente empresarios no necesitamos, bueno, pues que nos estén regalando la obra. Porque, bueno, ni a mí ni al grupo. A ver, en la prensa dicta García Ramírez dice que la molestia de ustedes fue porque García Ramírez les dejó de dar obra. Bueno, yo creo que ahí están los concursos, ¿no? O sea, a ver, me pregunto, ahora se la cambio. Yo me pregunto, ¿nos dejó de dar obra? Pues nada más la asigna así, ¿o qué? ¿O por qué? Digo, si dice que nos molestamos... No hay licitaciones, no hay concursos. Nos dejó de dar obra, bueno, yo no sabía hasta en este momento que las repartía. Pero qué bueno que sé, porque, bueno, faltan todavía tres meses. Te van a dar el centro expositor sin arreglar. Oye, bueno, finalmente... Las columnas quebradas, ¿no? Colapsadas. Yo quiero ver eso, va a empezar, yo quiero ver. Yo quiero ver que se termine, que se inaugure, porque lo que pensamos nosotros es que obviamente se va a inaugurar. ¿Cómo se va a inaugurar? Pues van a poner un cordón y bueno, ya estuvo, o sea, y no va a quedar terminado. O sea, que se va a inaugurar, pues será una parte. Entonces, no creo que se hayan llevado muchas dependencias, no creo que se hayan llevado con transparencia. Si nos ha afectado a los ciudadanos, si nos han atacado, si nos han amenazado, si nos han mandado a hacer muchísimas cosas. Eso sí, porque tienen poder. Entonces, ahora el ciudadano no puede levantar la voz. Y en la eco lo que estamos haciendo es cambiar. Nosotros tenemos que fortalecernos y que hacer alianzas entre los sectores fuertes, entre los empresarios, la construcción, universidades, sociedad, si queremos cambiar este estado y este país. O sea, no podemos dejar ya que hagan con los recursos, porque también son nuestros recursos. Que hagan con la vida de un estado lo que quieran, porque son funcionarios o tienen poder. Digo, está en nuestras manos. Ya vimos que se puede, Arturo. Ya vimos que el 60% de las personas salió a votar. Que hubo una votación altísima y ya hubo un cambio. Vamos a seguir con estos cambios. Ya basta de que los organismos estén metiendo en las manos personas ajenas. ¿Por qué? Porque como se perdió mucho poder, bueno, pues ahora se quieren apoderar de organismos, de asociaciones, de esto y lo otro, para estar... Es lo que te iba yo a preguntar. ¿Qué está pasando en la eco? Como que de repente hay muchas empresas que ni son de la construcción, que se están acercando a tratar de afiliarse. Tan fácil y tan sencillo. Bueno, ese es ahorita uno de los temas que, bueno, que se están analizando, porque el sector de la construcción, la asociación de empresas de la construcción es para constructores. Y así como hemos levantado la voz, y gracias a Dios no nos ha faltado trabajo, lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir representando al sector de la construcción con mucha dignidad. Y si no hay acá, lo conseguimos en otra parte. Oye, ¿es García Ramírez quien pretende apoderarse de la eco? No sé, mira, no sé eso, sí, no te puedo decir a ciencia cierta, porque tampoco puedo inventar algo que no tengo. Si lo llego a comprobar, te lo digo, te lo diré exactamente. Si García Ramírez está muerto y más que encarcelado, Arturo. Pero todavía está como Marín dando sus últimas coletadas. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, gracias Berta, y te esperamos algunos días más adelante. Gracias Berta, gracias Elena, Arturo Rueda, nos vemos nuevamente el día de mañana.